¡Suscríbete al canal! La gente, elige que la pareja ganadora esta noche, gane con él 50.29. Y la pareja que se va, o que deja el certamen, con el 49.71. Señoras y señores, llegó el momento. Son finalistas del Bailando 2012. Se van a enfrentar a Hernán Piquirino Elia. El próximo día jueves, ustedes decidieron que los finalistas del Bailando sean... ¡Suscríbete al canal! 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 que hicimos porque fuimos en contra de todo, jamás nos regalaron nada, siempre nos tiran palos y seguimos adelante y lo que hicimos hoy con Vanessa estoy muy orgulloso, vamos a hacer lo que sea por Necochea y esta es mi casa, te quiero agradecer enormemente Marcelo sos, es muy difícil expresar lo que sos en mi vida y estoy eternamente agradecido y feliz, la gente maravillosa arriba, es muy justo también, es una final para disfrutar del baile, muy merecido, muchas gracias al curado, siempre con las palabras, dimos todo, 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 que Necochea sepa que muchas gracias a la gente, vamos a hacer con Necochea, gracias Marcelo. Vamos Paula, vamos Vanessa. ¡Fuerte el aplauso para Paula Chávez, Peter Alfonso, Vanessa García Villar y fuerte el aplauso para los finalistas del baile, Magui Bravi y Jorge Molinier se meten en la final y ahí están las parejas finalistas, gran, gran, gran final el próximo jueves, no te lo puedes perder, el rapiquito y la bomba, Magui Bravi y Jorge Molinier, nada más, hasta acá llegamos.